Así va Rojas, Rojas, gol, gol de River, Arir Rojas, Fernando Barrientos, frente a él, Kiarini Barrientos, gol, frente a él, el arquero Caranda, así va Mora, Mora, gol de River, aquí va Delgado, Delgado, gol, gol de Central, así lo sufre River, así va Sánchez, Sánchez, gol, el referente, el capitán del canalla, Parado frente a Kiarini, Ferrari, gol, llegando a la definición de esta serie, parado frente a Caranda, allí va Petzela, gol, Reri muy frontal de Caranda, parado frente a la pelota, Kiarini que lo va a esperar, allí va Caranda, atravesaño y gol, gol de Rosario Central, es el último penal de la serie de cinco, mano a mano, punta Caranda, allí va Urribarri, Caranda, 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 le da vida a Central, Vierta Breu, Abreu Central, se meterá en la semifinal de la copa argentina, lo va a esperar Kiarini, larga carrera del zurdo, allí va, Abreu, 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 gol, 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 gol del Rosario Central, Abreu con categoría, jerarquía, experiencia, rosario central se mete en la semifinal de la copa argentina vive el canalla la academia rosarina de penal con angustia y con suspenso en el último penal de la serie abrió esperó abrió el pie y la colocó rosario central se mete en la semifinal de la copa argentina explota medio rosario rosario central elimina river rosario central por penales está en la semi